Me acomodo en mi lugar favorito Me concentro y abro mi imaginación Tantos lugares que he conocido Tantos personajes de mi inspiración Porque leo, leo, leo Y viajo con lo que leo, leo Porque leo, leo, leo Y descubro con lo que leo, leo Porque leo, leo, leo Y viajo con lo que leo, leo Porque leo, leo, leo Y sueño con lo que leo, leo ¡Pablito descubre papelucho! Entonces con esto ya estoy listo Me falta la última palabra del vocabulario Que era esta ¿Dónde estaba? Aquí Ixofactus Ixoflatus Que significa al tiro Ya lo busqué Al tiro Inmediatamente Listo Tengo listo el vocabulario Ya vendí el libro Así que ahora a grabar el video Ahí está Pero aquí no se va a ver Y abajo Ahí Ahí Este así Sí, ¿me veo? Sí. Listo. Ya. ¿Pablito, necesitas ayuda? No, no, mamita, si yo se ocupo en la cámara perfectamente, ya la tengo lista. ¿Seguro? Ay, mamá, seguro, si yo soy sé con la tecnología, oh. Ah, ya, porque no me cuesta nada. No, mamá, gracias, muchas gracias, pero no, yo voy a manejar la tecnología, gracias. Ok. Ahí voy, ahí voy, tú puedes, Pablo, tú puedes. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Qué gusto en saludarles, aunque sea a través de una cámara. Ahora, lo que me tocó hoy día a mí investigar en un lenguaje, en realidad no investigar, sino que leer, es papelucho en vacaciones. No, 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 no. No, 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 no. Y finalmente, todo se termina solucionando, papelucho encuentra a su papá, a su mamá y a su hermana y todos son felices. Fin. Listo. Saludos, compañeros y compañeras. Nos vemos a la vuelta de la pandemia. Chau. Listo. Listo. Súper. Después lo reviso. Ya. Ahora lo voy a pasar al computador y se lo voy a mandar a mi profesora para que me ponga un 7. Sí. Parece que tú voy a necesitar ayuda. Sí, necesito su ayuda. Y te vas a quedar para ayudar a todos los demás. Pablito. Pablito, llegaron las notas del colegio, hijo. ¿Te mandaron las notas? Sí. ¿Y cómo me fue? Te sacaste un 1. Ay, mamá, cómo te voy a ser sacado un 1. Sí, se tuvo la tarea. Mi amor, te sacaste un 1. Mamá, si los que se sacan un 1 es los que no ganan la tarea. Pero me salió un 1. ¿Revisaste el video que enviaste? Sí, o sea, cuando lo grabé, lo... Lo mandé, lo mandé por el currera. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a partir? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Qué pena que este video sea a través de una cámara. Pero igual los saludo con mucho cariño. Loquep, 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 loquep. ¿Pero mamá no llevé nada, po? No, po, mi amor. ¿Esto es lo que yo mandé? Sí. Pero, mami, qué mergüesa. ¿Todos vieron ese video? Creo que solo la profesora. ¿Pero cómo? ¿Mamá? ¿Cómo no me vas a haber sacado un 1 si... si me vas a esa cuestión de mi me hubo? ¿Y qué voy a decir ahora? ¿Qué rabia vos? ¿Te has puesto que la profesora me fue cerrado porque me tiene bala? ¿Por qué siempre me ha tenido bala? ¿Por qué nunca me dejó hacer más tareas o más pesado en ese colegio? No pienso volver a estudiar nunca más y no pienso agarrar un libro nunca más en la vida entera. Un libro lo único que voy a hacer ahora durante toda mi vida es jugar, 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 no voy a hacer nada más. Voy a jugar nomás y no quiero volver a la escuela. Y cuando las clases vuelvan no voy a ir nunca más en la vida. Mi amorcito, ¿te gustó el libro? Sí, Ivo, me encantó, me encantó el libro, me sentí como identificado con papelucho, sentí que yo era papelucho, porque además que se parece a mí, en mi tiente, ¿ves? Pero me hubiera gustado que escuchara más, sobre todo el papá, porque el papá no escuchaba a la familia, porque a todos le dijeron que llevara carpa y no quiso llevar carpa. Y por eso después todos se mojaron y se tuvieron que ir y por eso papelucho se perdió, porque se perdió, mamá. Mamá, imagínate, un niño como yo, perdido de sus vacaciones, pero porque después de que se cubrieron, entonces papelucho después nunca más vio a su familia. Pero gracias a eso conoció a muchos amigos también, y eso fue muy entretenido, porque conoció a muchos amigos y conoció a un amigo más importante, que no era un niño, ni niña. Era una serpiente, mamá, imagínate, una serpiente de amigos, le puso batolo. A mí me gustaría tener un amigo serpiente, y cuando papelucho sentía pena, yo también la sentía. Cuando papelucho sentía alegría, yo sentía alegría con él. Cuando papelucho inventó el circo, yo me imaginé que yo también era parte de ese circo. Y cuando papelucho encontró a su familia al final, yo sentí que te encontré a ti. Mi amor. Ya me gustó el libro, por eso nada que ver que me haya puesto uno, po. ¡No! Bueno, mi amorcito, no todo es una nota, ¿ya? La vida no es una nota, mi amor. Sí, sí que no es una nota, pero igual. Ya mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? Voy a llamar a tu profesora y le voy a decir que si podemos enviarle el video de nuevo, hijo. Que tuvimos problemas técnicos. ¿Tú crees que me dé permiso para hacerlo de nuevo? Por supuesto. Tú has hecho todas las tareas que te han pedido. En el lazarillo te sacaste un 7. Sí. Ya, pues. Y tienes buena comprensión de lectura. ¡Sí, a mí me gusta leer! Por lo mismo. Hagámoslo de nuevo, hijo. Y esta vez te grabo yo. Bueno, está bien. Está bien, mamá. Así que venga, tranquilito. Mi amor, te amo mucho. Yo también, mamá. Gracias. ¿Quieres que te haga panqueques? Sí. Panqueques. Ya, te los voy a preparar. Ya. Chao, mi amor. Chao, mamá. A mí me encantó papelucho. Yo soy papelucho. Sí. Chao, mi amor. ¡Pablito descubre papilucho! No. No puede parar de reír. Papelucho. Pablito descubre papilucho.